¡A ver! ¡Sala! ¡Chiquito! ¡A tomar! ¡Danza! 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 ¡Qué comodo! ¡Danza! ¡Ey! ¡No más! ¡Danza! ¡Vaya! ¡A ver, Camilo! ¡Oh! ¡Ole! 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 ¡A tomar! ¡Ole! 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 Me voy por la otra cera que yo Me voy por la otra cera Ay, ¿por qué le tenemos a tu madre? Ay, ¿por qué le tenemos a tu madre? Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero ¿Por qué no abre puertas? Carcelero, carcelero ¿Por qué no quiero perderme? Ay, Dios mío, ¿por qué no quiero perderme? Ay, por las trenzas Carcelero, carcelero Ah, de su pelo, Dios mío Cansado de llorar Ay, no hay nada de verdad Prefiero imaginar Un mundo lleno de ilusiones Cansado de llorar Ay, no hay nada de verdad Prefiero imaginar Un mundo lleno de ilusiones Pueblo que no hablo ¡Canado de llor Si en la mano Que en la boca no quería Que yo La besaraba En las manos Y llorando me decía Mira que te pones más balón Que estoy enferma perdida Que tenemos los hícaros Tenemos los hícaros Que cuando nos conocemos Nos queremos como hermanos Nos vamos a ver ¡Ajusada! 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 ¡Chiquichillo! ¡Ajusada! ¡Gracias! 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 Y ese hombre quiere otra Ese hombre quiere otra Pupu que te pilló Pupu que te llegó a la puerta Le va a correr Pupu que te pilló Ay Mi padre y mi madre Qué viejito son Mi padre y mi madre Ay, qué viejito son Qué miedo a mí Que tengo miedo Que mi padre y mi madre Se los lleve Dios Mi padre y mi madre Ay, qué viejito son Yesterday Hoy perdí Hoy hay troubles in so far away Tantas cosas han cambiado Lo que quisiera estar en el ayer Hoy perdí La mitad de todo lo que fui La memoria vuela sobre mí Y en el ayer quiero vivir Ella se marchó, yo no lo sé Muy bien porque fue Un desliz que acabó con el ayer Y este día Al amor jugamos sin perder La memoria vuela sobre mí Y en el ayer quiero vivir Vivir de nuevo estar en el ayer Yo quiero estar en el ayer En el ayer quiero vivir Y como quiere que te quiera Si quiero que me quiera Toma, 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 toma Toma, 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 Tinta mariquita, ¿quieres venga?